El número 52, la verdad que es muy contento este gobierno nacional, es que la justicia, el gobierno de los barrios, principalmente a los más vulnerables acá, en el argentino, acompañado de Rodolfo, la verdad que estamos muy felices, un candidato joven también, para militar, para trabajar y para seguir sumando voluntades de este gran proyecto político colectivo. ¿Cuál es la importancia de que los vecinos de Argentina sepan en este lugar para acceder? Y el acceso a la justicia forma parte del acceso al Estado, que tuvo muchos años ausente. Acá pueden venir a ver, van a encontrar abogados, psicólogos, asistentes sociales, van a encontrar todas las alternativas para que la problemática de la familia sepa cuáles son sus derechos principalmente. Entonces eso es lo más importante para trabajar en todo el tema judicial, a través de la mediación, a través de las denuncias, pero principalmente lo que nosotros queremos es acercar el Estado a la gente, que sea multidisciplinario, que vean que acá no solamente van a haber funcionarios, sino dirigentes políticos, inicialmente vecinos, que quieren resolver los problemas acá. ¿Qué habló? ¿Roberto, ustedes cómo lo viven desde el partido, este nuevo centro que le va a devorcer la ley? ¿Qué estamos a las ciudades? Para nosotros es un día histórico. Este es un municipio, un distrito que está castigado por políticas de exclusión, por políticas de persecución y este es un lugar en donde los vecinos van a tener la posibilidad de cara a cara encontrarse con dirigentes y funcionarios de un Estado que construye un proyecto colectivo, que construye un proyecto de nación, como recién decía Martín, en un lugar en donde se está construyendo desde hace muchos años, un proyecto personal, un proyecto individual, en el que no existen logros colectivos, sino exclusivamente medidas de tipo personalista. Este municipio tiene una falencia muy notoria en materia de infraestructura. El 2% de la población de Malvinas tiene un sistema de red cloacal, el 80% no tiene red de agua potable, el 50% no tiene gas. Y esto no se debe a una... no es casualidad, digamos. Se obedece exclusivamente a que el distrito, a que las autoridades, el Ejecutivo Municipal, no acepta, impide que el Estado Nacional, que el Gobierno Nacional, venga, desembarque con todas las políticas públicas que surgen desde todos los ministerios, sencillamente porque no quiere compartir un logro, porque no quiere compartir una foto con los funcionarios nacionales que son los únicos que, en nuestro país, son los que pueden garantizar esas obras. No hay ningún tipo de articulación, ni cooperación, ni trabajo conjunto con la Nación, exclusivamente porque prima una lógica individual, que no es la que prima en Loma de Zamora, por ejemplo, que no es la que prima en otros distritos del Conurrón bonaerense, y eso es lo que tenemos que cambiar en Malvinas. Por eso, la lista del Frente para la Victoria, los candidatos del proyecto nacional, estamos decididos a cambiar esa realidad. Martín, ¿cuál es la importancia de caminar la provincia y conocer los proyectos de las ciudades que tienen ya vecinos de cada uno de los partidos? Principalmente lo que vamos hablando con los vecinos fue de todos los logros que viene haciendo este gobierno de estos 10 años, lo que nos pide la gente que sigamos defendiendo, nuestros trabajos, la ley internacional, los programas de inclusión, este gobierno que le viene devolviendo derechos a los argentinos, que sigamos trabajando en estas conquistas sociales, principalmente educativas, que sigamos transformando a la Argentina mediante este pacto con el futuro que hizo este gran proyecto nacional, este Frente para la Victoria, que tiene que ver con la gran inversión en materia de educación, educación pública, universitaria, para que el día de mañana nuestros jóvenes tengan el mismo acceso que tuvieron quienes pudieron hacerlo. Nosotros nos referenciaban en países grandes en materia de educación, como era España, hoy Chile, y hoy vemos como el mundo se derrumba, y países lamentablemente como Chile ven que la problemática de educación solo acceden a aquellos que tienen dinero que tienen posibilidad de endeudarse. Hoy en la Argentina, la cantidad de jóvenes hemos triplicado la matrícula en cada uno de los establecimientos, hemos hecho más de nueve universidades en 10 años, hemos hecho 1.800 escuelas públicas. La verdad que garantizar el derecho a la educación libre, gratuita y de calidad en la Argentina es un gran desafío para seguir construyendo una Argentina de igualdad de oportunidades para todos.